¡Óñeme! ¡Más masita! Muy contento porque estamos grabando hoy el video del tema que se llama Esas Cosas Tuyas, que forma parte del nuevo trabajo musical de Oswaldo Ayala que ya sale en los próximos 10 días. El disco nuevo de Oswaldo Ayala se llama Vivencias y pues está compuesto de canciones muy lindas, autores muy importantes dentro de la tradición de la música típica panameña. Entonces decidimos hacer este video con gran calidad con la gente de TVN, pues contentísimos, Donatilo Ballesteros, el director y todo el grupo de trabajo que están haciendo una labor muy eficiente. Llegaron los recuerdos de esos tiempos de tus citas, pasajes y momentos que con nada... Esto es un privilegio, estoy súper contento, un sueño hecho realidad porque además es un video de época. Entonces voy a estar haciendo dos cosas que siempre he querido, estar con el maestro Oswaldo Ayala, que es un honor, y en un video de época estoy y con mi esposo. Bueno, de verdad que es un placer participar en esta producción. Muy contento de que me hayan invitado. Bueno, esto recrea los años 50. Mi personaje es un enamorado de su novia o su esposa. En realidad está un poco despechado, ¿no? Porque ella como que al final no lo quiere mucho. No lo quiere mucho. Esas cosas tuyas me están acechando. Una de las caras conocidas de Don Leopoldo Mojica, humorista, actor y ahora también forma parte aquí de la producción de Hecho en Panamá con este video. ¿Cómo se siente usted de formar parte de un video de un gran artista como Leo Oswaldo Ayala? Sí, es una locura, brother. No he dormido en tres días. De la emoción. Fuera de broma, fuera de broma, fuera de broma. Cuéntame. Mira que estoy hablando como hombre y me cuesta. ¿Ya que es serio? Es serio, en la vaina. Sí, tenemos una historia muy bonita con un desenlace que la gente va a quedar con la boca abierta. Era una época muy linda. Mi abuelo me hablaba mucho de esa época. Y sí, hemos conseguido algunos elementos como el auto. Copa y a voto de este bastante clásico y añejo auto. Pues por ahí me dijeron que Lencha lo condujo hace mucho tiempo. Usted no se puede perder lo que es este gran video de Don Oswaldo Ayala. Esas cosas tuyas.